...registró un accidente en la avenida San Felipe. Así es, ahí se encuentra justamente nuestra compañera Stephanie Máñez para darnos más detalles al respecto. Stephanie, ¿cómo estás? Buenos días. Marisela y Cristian, muy buenos días. A inicio de la mañana ocurrió un accidente, como ustedes muy bien mencionan, en la cuadra 5 de la avenida San Felipe. Este camión de placa DOP 760 impactó contra un árbol de la verma central, exactamente en la cuadra 5 de esta avenida en Jesús María. Lo que ocurrió fue, bueno, el conductor decía que él había sido cerrado por otra unidad, pero según algunos testigos, él se habría quedado dormido. El impacto ha sido tan fuerte que él tuvo que ser rescatado, el conductor que afortunadamente se encontraba solo tuvo que ser rescatado por la ventana, pues su puerta quedó completamente impactada, digamos, con el árbol y no se podía abrir. Tras varios minutos los bomberos consiguieron estabilizarlo y trasladarlo a la clínica San Felipe. Sin embargo, sí demoraron en poder retirar la unidad de la zona que estaba pues cerrada, la vía exactamente que va hacia la avenida Brasil. Porque, como podemos observar, este camión quedó entre la pista, entre el asfalto y la verma central, de alguna forma pues atracado ahí. Y los mismos bomberos tuvieron que calcular y mover desde diversos ángulos la unidad vehicular para poder retirarla de la zona. Un trabajo que les tomó bastante tiempo, cerca de 40 minutos, pues el impacto fue bastante fuerte y la unidad estaba empotrada en este árbol. Estefany, entonces, para reiterar la información, ya lograron llevarse el vehículo, ya el acceso a esta zona ha sido reabierto. Sí, a esta hora de la mañana el acceso ya está, bueno, se están circulando los vehículos con normalidad en esta zona, pero sí con bastante cuidado para quienes inclusive transiten peatones, porque quedan pues todos los restos, los vidrios de las lunas, de las ventanas de este vehículo, quedan todavía en la verma central. Claro, eso es lo que estamos viendo en imágenes, finalmente esta persona ya fue trasladada a la clínica San Felipe, que queda ahí muy cerca y está recibiendo ya la atención necesaria. Muchas gracias, Estefany. Justamente estamos viendo la atención.